¿Cómo crear un Lead Magnet con ChatGPT en menos de 5 minutos? Supongamos que eres una agencia de marketing que desea obtener más clientes, y para hacerlo vas a crear un Lead Magnet. Usa los siguientes comandos de ChatGPT para hacerlo. Primero, dame 5 perfiles de clientes potenciales para una agencia de marketing digital. Elegimos el de profesionales independientes o consultores. Segundo, en función de lo anterior, Ahora dame una lista de 5 miedos o frustraciones del perfil profesionales independientes o consultores con respecto a sus campañas de marketing. De la lista que entrega ChatGPT, eliges uno. Yo voy a elegir la de incertidumbre sobre la elección del canal de marketing correcto. Y ahora le digo, Ahora dame una lista de los mejores 5 consejos para eliminar la incertidumbre sobre la elección del canal de marketing correcto. Y ChatGPT te empieza a escribir el contenido. Luego, cuando ya acabe, le pides a ChatGPT un nombre para el Lead Magnet, con el siguiente comando. Dame 5 ideas persuasivas de nombres para un reporte gratis que contenga estos 5 consejos para el público de profesionales independientes o consultores. Luego eliges un nombre, copias y pegas todo en un documento y listo. Ya tienes un Lead Magnet listo para usar. Recuerda que si quieres aprender más de esto, anda a www.agucasorso.com.ia y accede el reporte gratis sobre cómo crear un embudo de marketing con inteligencia artificial.